Los trabajadores de las 14 embarcaciones pineras que participan en la actual campaña de la Lancosta aprovecharon los cinco días de su bien merecido descanso en tierra para debatir el proyecto de constitución. Las opiniones estuvieron centradas en las estructuras de gobierno, el concepto de matrimonio y los deberes y derechos ante el trabajo. Nosotros consideramos que la palabra deber debe cambiarse por obligación y que quede redactado el párrafo de la siguiente manera. El trabajo es un valor primordial de nuestra sociedad, constituye una obligación, un derecho y un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar. Si el presidente que nosotros tenemos está trabajando bien, porque es un órgano que hay dentro del Comité Central para chequearlo, no tenemos por qué cambiarlo, porque si le va a dar cinco años, empieza a pendiente de una obra, el que viene atrás a lo mejor no tiene la misma mentalidad que tenía él con esas obras. Y si está trabajando bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas. Considero, considero, porque esto que estamos haciendo no es para mañana ni para pasado. Esto perdurará en el tiempo. Considero que en ese artículo debe mantenerse la concertación del matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo estoy de acuerdo con esas parejas. Hay una mía gente que está escondiendo en el caparate, hay una oportunidad que salgan. Eso es su orientación sensual, le gusta eso. Hay que ir con ellos, no está haciendo daño a nadie. Le gusta eso y llaman a nadie. En este caso me quedo referir al artículo 129, que establece, en las sesiones del Consejo de Ministros, participa por derecho propio el secretario general de la Central de Trabajadoras de Cuba. Considero que aquí también debe participar el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y el primer secretario de los votos 6, atendiendo al papel protagónico que establecen en el artículo 5 y el artículo 6. Luego de haber emitido sus opiniones, los pescadores pineros volverán al mar para continuar aportando riqueza a la economía del país. Dagoberto Consuegra, Isla Visión. ¡Gracias! ¡Gracias!